Vale gente, por aquí podemos hacer varias cosas, eh Si matamos esto ya evitamos que nos haga el daño directo Pero luego como nos meta esto Nos revienta el mazo Y sin campeones No lo puedo poner en el juego Hola como estáis, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo video De Legends of Runterra gente Y estoy muy feliz por dos motivos Os traigo un 2x1, vale Mazo con Lissandra Que ya sabéis que es de mis campeones favoritos Para esta expansión Además de Freljord, mi querida Freljord Así que no podía faltar Y encima es que tenemos un mazo Anti-meta, anti-agro, vale Capaz de reventar a todo Lo spameado de agro Que tanto me decíais estos días atrás Que os estabais encontrando en clasificatorias Así que sin perder más tiempo Vamos a por ello, go Bueno gente Ya sabéis que soy muy fan de este tipo de Mazos anti-meta Y que trato de subir siempre Todas las temporadas un mazo anti-meta Y que trato de hacerlo en los primeros días Para que podamos tener una herramienta Para defendernos contra esas cosas spameadas Decir que el mazo está muy orientado a defenderse De los mazos de tipo agro Porque tenemos una burrada de daño en la mesa Pero es que una burrada Tenemos una burrada de curación también gente Pero lo podríamos llamar perfectamente anti-meta Pero lo he dejado como anti-agro En respuesta a vuestro llamamiento ¿Por qué digo que también es anti-meta? Porque lo he estado probando Y la verdad que funciona muy bien Contra todo tipo de mazos, vale Llevamos 15 unidades, 22 hechizos Y 3 hitos 3 hitos evidentemente Que nos van a hacer también esa labor De limpiar mesa y curarnos Comenzamos con las cartas 3 hermanas Super flexible He estado dudando gente Si dejar de esto una copia Dejar dos copias O dejar tres copias Porque la verdad es que es una carta Que veo super interesante Super flexible Podemos jugar con la furia del norte Con la escarcha Con la sepultura De momento he dejado una copia En esta versión Pero no descarto Que más adelante Si me veis jugar con este mazo Pues haya quitado otra De las cartas por aquí Yo que sé gente Un lamento Una avalancha Y haya metido otra De tres hermanas, vale Llevamos también festín Muy importante Contra los mazos de agro Porque drenamos uno de vida Vamos matando unidades Vamos haciendo mesa Por lo tanto Aquí tenemos un 3 por 1 gente Nos curamos un poquito el nexo Por si justo el rival Está buscando hacer el letal De dejarnos a cero Que con este mazo Es que va a ser muy difícil Podemos matar unidades 3-1 2-1 O rematar unidades tocadas Y metemos esa araña Que también nos va a servir Para bloquear Fragmento de hielo Gente Buenísima Contra los mazos de agro Buenísima Contra mazos que más En muchas unidades frágiles Un puntito de daño A todo, vale Estamos viendo Bastantes unidades Sobre todo por ejemplo Con esta versión Que subí La anterior Del kindred nasus Tenemos unidades muy frágiles Ya lo comenté Ese 4-1 Ese 3-1 Que mete también Una presa 0-1 Pues con esto Vale Limpiamos todo O sea que Una carta muy buena Y no tenemos que esperar A tener 5 de mana Para hacer ese puntito De daño a todo Dos copias También tenemos 3 Lissandras Gente Que es La cara visible Del mazo La portada del mazo Ese aguante Nos va a servir también Para ir bloqueando unidades Además vamos a ir Metiendo hitos en mesa Que si les damos la vuelta Cuentan como unidades De coste 8 Por lo tanto Simplemente entre ella Más la otra unidad Que llevamos Ya vamos a conseguir Subir la de nivel Y al subir la de nivel Vamos a tener Daño a la mesa Todas las rondas Y encima El nexo Con aguante Este mazo No está enfocado Vale A buscar Como weak condition Reventar el mazo Del rival Con el vigilante Pero Pero Se puede conseguir Vale No tenemos todas las herramientas Para ello Pero se puede conseguir Porque ya vais a ver Que aparte de los hitos Que se convierten En las 8-8 Con aurora Llevamos otras unidades Tabernero Bonachón Gente Mesa En ronda 3 Nos curamos 3 al nexo Muy importante Puede bloquear unidades Contemible Nos curamos el daño directo Que nos vayan haciendo Así que En este mazo Que es de control Aguante Y sobre todo Muchísima curación Para ser antiagro Nos viene muy bien Así como la avalancha Gente Mítica avalancha 2 de daño A todas las unidades Podemos pasar Las primeras rondas Sin hacer nada Y cuando el rival Tenga la mesa Bastante llena Reventamos todo E incluso En una ronda Más avanzada Podemos hacer 4 de daño A todo Ver Gente He dejado 2 copias Porque lo vamos a utilizar Como tutor Vale Para buscar Una unidad De 5 más De poder Quien va a ser Esta unidad De 5 más De poder La única Que llevamos Que es Comandante Ledros Bueno Frandel Si lo mejoramos Vale También pasa A tener 5 más De poder Pero No nos importa Porque si jugamos Un Frandel Vale Nos ponemos Un Frandel En mano Mejorado Y lo jugamos Ya sabemos Que viene Con el pilar De hielo Por lo tanto Al jugar Ese pilar De hielo También nos sirve Para mejorar Alissandra Y para ir Haciendo ese conteo De bajar El vigilante A 0 De maná Aunque ahora Hablaremos más Sobre vigilante De acuerdo Seguimos con el desfiladero Maldito Este hito nuevo Que pega muchísimo En este mazo Desde el primer día Ya os dije Que me gustaba muchísimo Coste 4 Nos curamos 4 de vida Y en el cambio de ronda 2 de daño A todo Vale E incluso A nexos Muy buena gente Catalizador Aceleramos un poquito Nuestro juego Metiendo esa gema De maná Y además Nos curamos Vida al nexo Para que queremos llegar Rápidamente A las rondas Más avanzadas Gente Para tener iluminación Para el rugido Revitalizante Que ya se está viendo Ahí abajo Y otras cartitas Que llevamos Inquisidor Draglorn Vale Llevamos solamente Dos copias Este mazo Gana No dejando jugar Al rival Básicamente Vale Pero luego tiene Varias condiciones De victoria Y entre ellas Pues tenemos estos 8-8 Con abrumar Que podemos meter Gracias a que cuando Metemos esta unidad En juego Vale Si no nos la matan Al final del ronda Los siervos Que tengan una cuenta De 4 o menor Directamente Pasan a ser de 0 Es decir Que esa cuenta Atrás Nos la ahorramos Les dan la vuelta Y tenemos esos 8-8 Con abrumar Que junto a Thrandel Gente Pues es Bastante daño Con abrumar En la mesa Lamento Marchito Nuevamente Para hacer más daño A la mesa Si os dais cuenta En principio Es para matar Unidades pequeñas Pero es que si Combinas un lamento Con una avalancha O combinas Un lamento Por ejemplo Con el fragmento de hielo Pues puedes ir haciendo Daños superiores De 2 a la mesa De 3 a la mesa De 4 o de 5 A toda la mesa Con el desfiladero Gente Así que muy interesante Dependiendo de la situación Pues iremos tirando Más o menos cartas Atrocidad Gente La podemos utilizar Con nuestro Thrandel Inflado La podemos utilizar Con los 8-8 Girados La podemos utilizar Con el vigilante Si conseguimos jugarla Y la podemos utilizar Evidentemente Con el comandante Ledros Que son dos cartas De Islas de las sombras Que combinan muy bien La atrocidad Ya sabemos que matamos Un aliado Para infligir cualquier unidad O al nexo Una cantidad de daño Equivalente al poder Así que este sería Uno de nuestros finishers Vientos helados Carta defensiva Muy buena Hasta que vayamos Montando el combo Nos va a servir Para protegernos Pero también En un momento dado Podemos buscar El letal Con el comandante Ledros Que tiene temible Si por lo que sea El rival Tiene poca mesa Podemos escarchar Dejar limpia Esa mesa Y que pegue Lindamente No ledros Lindamente ledros Con los temibles Y además Recordemos que Tres hermanas También podemos sacar Esa congelación Instantánea Por lo que Podríamos llegar A escarchar Tres unidades Perfectamente O cuatro Si tenemos doble Evento Así que muy buena Gente Rugido Revitalizante Elegimos una unidad De la mano Para revelarla Curamos al nexo Una cantidad Equivalente A su poder Por si llevamos Pocas curaciones Con los lamentos Catalizadores Con los taberneros Con los festines Tenemos este rugido Que nos podemos curar Muy frescos Nueve de vida Al nexo Si mostramos Un ledros Y encima jugado Con iluminación Que por eso Llevamos Catalizador Gente Reducimos el coste De la unidad Mostrada A cero Así que De paso Que nosotros Nos curamos Le quitamos Bastante vida Al nexo Enemigo Y nos bajamos Este ledros Que es bastante Temible Dos venganzas Gente Para quitarnos Unidades molestas Han salido Sobre todo Muchos campeones Muy fuertes Con la nueva Expansión Así que Venganzas Musgath Y también Por qué no decirlo Mazos Incluso Mirror a este Con una vigilante En cuanto nos la jueguen Dejen a vigilante En la mesa Pues le tiramos Una venganza Para que no pueda atacar Y no nos reviente El mazo Y por último Gente Dos ruinas Que ya sabéis Que siempre es una carta Que para estos mazos Que funcionan Bastante lento Bastante controleros Están muy bien Y hacen mucho polvo Pues a mazos Tipo Noxus Demacia Etcétera Que juegan con mucha presencia En la mesa Si os dais cuenta Gente Hay una cosa muy curiosa Que creo que es De mis pocos mazos De los pocos mazos Que he subido al canal En que en lugar de tener Presencia absoluta De tres copias De cada carta ¿Vale? Tenemos muchas cartas Solamente dos copias Llevamos solamente Tres copias De aquello que queremos Que nos toque En todas las partidas Si o si ¿Vale? Lo que serían Los campeones El desfiladero El tabernero Y luego el resto De cositas Llevamos dos copias Porque esto nos va a dar Muchísima flexibilidad Todo explicado gente Así que vamos a darle A unas partidas Y a ver si nos encontramos Contra algún mazo de agro Y podemos jugar este Lissandra anti agro Let's go Bueno gente Vamos allá Con Lissandra anti agro Que ganas tenía Ya de traer un mazo Con este campeón La verdad O sea Muchas, muchas, muchas ganas Mira por donde Nos encontramos delante Un arquetipo de mazo Del que estuvimos jugando En el directo de ayer ¿No? Hay puros endebles Azir GK Cuidado Buah Vaya mano ¿No? Me voy a quedar con Lissandra Pero porque es lo único Que tenemos de coste bajo Al inicio No vaya a ser Que tenga malísima suerte Bueno Tenemos un tabernero Desfiladero Para ir reponiendo algo Iremos jugando Con esto Ostras Tiene El tablero nuevo Está bastante guapo Buah Esto no falla Tío Cuatro de daño LOL Ocho de daño En ronda dos Si hubiese sacado El otro spell Que llevo De uno de daño Le reventaba todo A ver Creo que para este mazo No es un problema Si tuviésemos cualquier otro mazo Si gente Para este mazo Creo que llevamos bastante curación Podría meter Lissandra Venga Todavía nos quedan dos de vida Vamos con Lissandra Nos la puede reventar Perfectamente Pero Vale Una bestia de la maleza Vamos a ver si se intenta matar algo Interesante No me va a gastar nada No me va a gastar nada Vamos a jugar Full defensivo Ha bajado bastante mano Vale Tenemos siete de maná Gente En principio Vamos a dejarle Que pegue con todo Os imagináis Si entras esto Me quedo en menos uno A ver A ver Si ponemos esto aquí Ya no morimos Y si metemos el lamento Por supuesto que no Claro El tema es que hay que matar Once Matamos la bestia Los cuatro del tibu Nos entran Tenemos el festín Por si se tira un vestigio Algo Para ocupar esto No Wow Gente pues le hemos limpiado mesa Y hemos comido uno de daño Solo Mira ahora podríamos ir con Thrandel O con el inquisidor Creo que voy a meter el inquisidor ¿No? Apetece Más Ver cartas nuevas O que Aunque lo podemos meter a la vuelta También Porque esto todavía está a seis Tendríamos en cinco Lo puedo meter a la vuelta Eso si estaría obligado Meterlo a la vuelta Me alegro de congelarte En verdad esto es un 4-5 Y esto es un 4-5 Con regeneración Vale Buscando ahí hacer daño directo Vamos a pegar con esto Porque van a entrar cuatro Terminamos ronda Un rugido Bastante nice Vale Ahora va a venir una cuadriga Dos endebles más A ver Dejadme que calculo Porque nos va a hacer tres de daño seguro ¿Vale? Creo que voy a meter tabernero Para parar uno de los tres endebles que viene Y curarnos tres Es que con el inquisidor Tendría que sobrevivir el inquisidor Me puedo curar uno más Creo que no nos hace el letal todavía Vamos a bloquear con esto Eso si Tiene que sobrevivir Vale Zamparíamos cinco Más los tres de daño directo Ahora ya sí que me tengo que curar Gente Lástima el rugido Yo creo que lo primero de todo Vamos a ir curando Vale Nos metemos en seis Podemos tener siete Tenemos también una venganza Dependiendo de la mesa que juegue Incluso puedo curarme aquí Cuatro Mejorado En principio Vamos a ver A daño directo A daño directo Me va a hacer cuatro Por lo que a nada que entre Uno más de abrumar Estaría fuera Me puedo meter aquí un bloqueador Para tener el rugido Con un comandante Y si juega algo O curarnos bastante Yo creo que sí Vale Buena pegada se viene Ok A ver Yo cuento con que van a venir Cinco Con endeble No, cuatro Soldado Tibu Dos espectros Cuatro con endeble Vale Pega también a pastora Pega a Zir No, no Esto está mal hecho Esto está liando ¿En serio? Vale, gente Porque aquí podemos hacer varias cosas Si matamos esto Ya evitamos que nos haga el daño directo Esto aquí Que lo matamos y sobrevive Esto aquí Esto aquí Esto ya se quedarían Desinflados En cuanto muera GK Esto pegaría de cuatro Si no me equivoco Nada es más duro Que un troll Ahí se quedaría uno de vida Nos quedaríamos todavía en menos ocho Esto nos lo podemos quitar ya Vale, aquí nos quedaríamos en uno Porque nos hace bastante daño directo Por lo que No sé si matar directamente Esto, gente Y nos quedaríamos en seis Se quedaría con a Zir en mesa A la vuelta A la vuelta puedo jugar Pilar No tendría todavía iluminación Por lo que no podría jugar al Ledros full Eh... Voy a darle así, eh Pensé que iba a tirar algún reactivo En combate Un sacrificio glorioso ¡Ojo! Tres cartas en mano, eh Vale, no me molesta demasiado Vale, no me molesta demasiado Tenemos negros ahí A ver, el Pilar sí o sí Hay que jugarlo Vale, porque tenemos Eh... Pues no sé cuántas tengo ahora De coste ocho más en mano Pero tenemos aquí un visible Tenemos ruina Vale, vale, vale Eh... Le podríamos meter severa hostia Con Ledros Y quedarme sin curación Pero igual ya tendríamos Igual ya tendríamos el Lethal, eh Me la voy a jugar Me la voy a jugar En vez de jugar defensivo a curar Vamos a intentar hacer Todo el daño que se pueda en esta Si no nos mata esto Eh... Pasamos bastante daño Con el Abrumar Vale, un rechazar ¡Láctima! Esto tiene vulnerable El temible no lo puede bloquear Salvo que baje otra cosa Tenemos que hacer el daño Desde la mesa A mi Cervona Vale Aplastando Aplastando Me acerco a la liberación Preparaos para una palita Te has equivocado de camino ¿En serio? Para quedarse a uno A ver A la vuelta Tiene que jugar algo Sí o sí ¿Vale? Aunque sea un Harrowin Por lo tanto Yo ya puedo hacer el rugido Con el comandante Y curarme Vale, Harrowin Es más gente Creo que le he tirado La ruina Pues que así paso de comerme la cabeza De ver si puedo sobrevivir Bloqueando y demás No tiene para rechazar Que a lo mejor Que a lo mejor curándome los nueve Podía sobrevivir Bloqueando perfectamente Sin estar la ruina Pero Sí, busca Yo que quería terminar bonito Gente Quería terminar con el desfiladero Joder Pero para que no lo pegue Sí Está muy fuerte El mazo de endevilos Gente Pero es que este mazo Está más fuerte Aún creo yo No sé No sé Lo iremos viendo Buena gente Vamos a por otra partida A ver Si ahora sí que sí Encontramos por favor Un mazo de agro O sea Hola Estamos jugando un mazo De anti agro Queremos mazos de agro Delante Gracias Se supone que es lo que Me ha estado spameando La gente ¿No? Basta Esto me pasa Todos los Malditos Vídeos E incluso en los directos Mirror ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Va a ser lentido Esto Va a ser Sí, mira Hasta mirror Ese me has pillado Ahí no lo tengo Mirror Mazos Mirror Emotes Combate de tortugas Tullidas Mirándose el uno al otro Tenemos ledros Hermano inicial Fresquísimo Ah, bueno Mira Nos somos mirror Él va Más por el tema De lositos Bueno Lissandra Muy fresca Me voy a bajar La mía Ah I don't know Su Lissandra Ahora mismo Está favorecida Porque tiene Dos hitos Entonces Si tiene Lissandra En juego Y se mejora Se le va a subir De nivel Mientras que la mía No Es mirror De campeones Pero Ya veis Que lleva Cartas distintas Vamos a meter Es que meter El catelicador Tío Venga Yo creo que Me va a salir La curación Por las orejas Vamos a Avanzar una ronda Al menos Podemos sacar Eso de ventaja Ya que nos Tiene ahí Ventajaditos A ver si Podemos sacar Nosotros Ventaja De maná Y puede ser Que le interese El tradeo Pero yo no Tengo otra Lissandra En mano Y a lo mejor Él sí Bienvenido Bienvenido Al búho Vale Perfecto Vamos a dejar Que pegue El 3-3 Y así va a ser La cosa Tampoco quiero Llenar mucho La mesa Porque la ruina La necesitamos Para limpiar Todo eso Yo creo que Ahora nos va a meter El El goloso Que va a poner Esto como 8-8 Si lo guarda Para la ronda Bueno Me fastidia Igualmente No sé Vale Trandel Yo creo que Vamos a pillar Ledros Ya en la siguiente Que pegue 4 Nos ponemos Esto a 19 Y ya tenemos 10 Temitas Que no sé Si me interesa Ir metiéndole Presión Con Ledros Y Lo voy a jugar Yo creo Desde la mano Y me la dejo La curación Esta para Cuando la necesite Es que al principio Pensé que era Bastante Mirror Pero No sé Que versión De mazo Llevará Ha metido Ahí Naderneros Con el Deble Vamos pegando Con esto Tiene que bloquear Con Thrandel Salvo que tenga Algo para matármelo Directamente Vale Sería interesante La ruina Ahora Vamos a ponernos Un bloqueador Que para los De abrumar No me sirve Pero A lo mejor Haciendo esto Si no tiene Nada para Incharle La defensa Si tiene Si tiene Si tiene Vale Le forzábamos A que bajase Otra cosa Al inicio ¿No? Vale 2 de 4 Está esto Ahora tenemos Que defender Con los Vientos Helados Planes Dentro De planes Claro Ya que te pones A ver Yo la pregunta Es Quiero tirar Una ruina Nos quedaríamos En menos 14 A la vuelta A la vuelta Nos podemos curar Con el rugido Más el ledros Que nos vuelve A la mano Vamos a tapar Esto Vamos a tapar Esto Y nos quitamos Esto Y esto No se Que manía La gente De GG GG Nos ha tocado Alguien Con déficit Enfrente Gente Que le vamos A hacer Una venganza Vale Va a gastar Esto ¿No? ¿O qué? O lo voy a dejar Ahí dentro El infinito Máximo A ver Tenemos Tenemos El tabernero Si abrimos Con ruina Esto tiene 3-4 ¿Eh? ¿Dónde está El otro Ah vale Un pilar Un pilar Ha jugado Un pilar Ok El problema Es que no tengo Una venganza Entonces no sé Si guardar La ruina Para ver Si nos meten 11-7 Antes de que ataque Voy a dejar Como si estuviese FK Vale A ver si tira El fragmento De hielo Nos mata Ledros Y nos podemos Curar A la vuelta Con el rugido Porque creo Que si paso yo Vas a ver Que estoy aquí Y que me interesa Pasar En cambio Si hago como Que estoy FK Puede ser Que gaste El fragmento Para que abra Con ledros Otra vez No lo sé O a lo mejor Pasa de ronda Directamente Oh Que lamer Tío Puede bloquear Con lo que le dé la gana Ahora si me lo mata A ver si baja Otra unidad Otra unidad Y me lo deja Más claro Bienvenido Al búho Achispado Buah Pero un tabernero No me aclara Nada Un tabernero Un tabernero No me aclara Nada Porque puedo tirar Una ruina Yo podría meter Un tabernero Pero luego Como nos meta esto Nos revienta El mazo Y sin campeones No lo puedo poner En juego Vamos a tirar La ruina Espero que no tenga Otro coste 8 De verdad Lo digo Espero que no tenga Otro coste 8 Para bajarlo Y meternos El 11-7 Vale Si esta es la respuesta A ver Por un lado Es una jodienda Pero No me preocupan Porque la ronda Que viene No puede pegar Eso ya si es Más preocupante Vale Porque yo tengo Solo para una escarcha Pero ahora Se nos da la vuelta Esto Para bloquear Al otro Bueno Bloquearíamos A uno Hostia Atrocidad Vale 5 de 4 Está esto Nos va a bajar Y nos va a pegar Con ello Por lo tanto Nos destruiría El mazo No voy a poder Robar a la vuelta Tan rápido Lo juegue Tengo que hacer La sepultura Tengo que hacer La sepultura Vale Pues dejadme pensar Un segundo Porque la sepultura Son 5 de mana O sea Necesito 6 No tengo para el rugido Tío Puedo meter Un Thrandel Para darme Algo de block Vamos a meter Vamos a meter Thrandel Tenemos para hacer El 3 hermanas Vale Vigilante Que lo que queremos Es que no pegue Ok Porque si no Nos revienta El mazo Vale Eso es De momento Un parche Temporal Vuelve Thrandel Si pego Con esto Nada Me interesa Me interesa Bajar el ledros Espérate Primero vamos a meter El pilar Que le podemos Colocar algo A la mesa Mejoramos Nuestro Thrandel También Que ahora Si le podemos Pasar más daño Con agrumar Podría tirar Una ruina Incluso Si tiene ¿No? ¿No? Vale Nos curamos Full Aunque nos va a destruir El mazo A la vuelta A lo mejor Ahora Bueno no creo Va a tener escarchas También Yo creo gente Que va a llevar La sepultura Igual que nosotros Entonces Me va Me va a poder jugar En respuesta A la atrocidad No podemos Contar con la atrocidad Como Vale Se cura Cuatro Ok Con esto Vamos aquí Ahí le pasamos Algo de daño Tendríamos que matarle Aquí Porque a la vuelta Yo creo que Por mucho que tiene La atrocidad Va a tener Una sepultura Para hacer counter O un escarchar Con que tenga Un tres hermanas Que puede escarchar O tirar la sepultura Ahí son menos tres Si tiene un escarchar Lo puede tirar Ahora también O si tiene una sepultura Vale Ahí se viene Un lamento Suficiente para sobrevivir A ver El lado bueno Tiene tres cartas En mano Vale El lado bueno Tiene dos cartas En mano Gente Tiene dos cartas En mano El lado malo Tengo que colar Si o si La atrocidad No tengo No tengo otra forma De Ostea Otra vez Con el GG Que cansinamiento A ver Si tienes respuesta Compañeros Si tienes respuesta Es GG Si no No lo sabes No sabes Lo que tengo yo En la mano Ahora que tienes Un escarchar O una sepultura Vale GG GG Venga Un abrazo Compañero No se El compañero troll Lleva desde la ronda 4 Diciendo GG Pues efectivamente GG Compañero Para tu casa Para el lobby Disfruta Enjoy En fin gente Hasta aquí el video de hoy Voy a tener que Rebautizar Al mazo Como Lissandra Anti agro Lissandra Anti meta Ya habéis visto que tenemos respuestas Para contear A todos los tipos de mazo Efectivamente Está más orientado A los mazos De tipo agro Pero No ha habido suerte Gente No he dado con ninguno Que se le va a hacer Y encima han salido Partidas bastante largas Porque nos han tocado también Partidas contra mazos Que o bien son de control O de combo Así que no da tiempo Para más Aún así Espero que hayáis disfrutado De estas partidas Tan peculiares Que os haya gustado el video Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Que como siempre Se agradece un montonazo Suscribidos al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y cualquier cosa Gente que queráis decir Peticiones Sugerencias Ya sabéis Que para eso está La cajita de comentarios Aquí abajo Que podéis comentarlo Tanto conmigo Como con otros usuarios Así como a través De mi twitter Arroba YugoGames Con tres y O de mi twitch Yugo con tres y Barra baja tv Donde ya sabéis Que siempre Tenéis las puertas abiertas Y encima Es que Estamos pasando Muy buenos ratos Últimamente Así que ya sabéis Pasaros por allí Que seguro Que no defraude el directo Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós